Curacao, Aruba y Argelia fueron parte de las delegaciones invitadas a la toma de posesión del presidente Daniel Ortega. El primer ministro, Gerrit Echot, representa la isla de Curacao que recientemente fue nombrada país, enfrentando nuevos retos. La intención es que en su segundo término podamos ver en qué forma podemos complementar para cada uno de nosotros, cada lucha que tenemos cada uno de nuestro país, donde podamos ayudar. Gracias, querido hermano. Tienes buenas palabras, ¿verdad? Porque no es simplemente el mensaje protocolar, diplomático, de que viene a un traspaso de mando, sino la voluntad de fortalecer relaciones, desarrollar relaciones. ¿Para qué? Para poder acompañarnos juntos en esta lucha que libramos para mejorar las condiciones de vida. La delegación de Aruba, encabezada por su primer ministro, Mike Iman, destacó la tranquilidad que rigió el proceso electoral y el desarrollo exitoso de sus programas sociales, así como futuras negociaciones en el ámbito de turismo. Hicieron una encuesta en Nicaragua, donde los jóvenes en Nicaragua tienen mucha esperanza en el futuro. Eso es un gran mérito para usted, señor presidente. Argelia, a través del presidente de la Asamblea Nacional, hizo llegar al mandatario Ortega las felicitaciones que envió el pueblo de esa nación vulnerada en la paz a causa de la violencia. Por su deseo también de éxito en su nueva misión y que está seguro que usted, como en el último mandato, va a tener mucho éxito. Me ha demandé de transmitirle todas sus felicitaciones. En total son 79 delegaciones en todo el mundo que se encuentran en el país para participar en la toma de posesión del mandatario Daniel Ortega Saavedra. Suye en Cortés Rojas lo que se vive.